Un hombre fue encontrado ahogado el pasado miércoles en el río Yuna, según informó hoy la policía. Arillo Martes, de 62 años de edad, reside en la calle principal del sector Los Estudiantes, en el municipio de Villarriba. Marte falleció a causa de presentar asfixie por inmersión, que lo recibió cuando se encontraba dándose un baño en el mencionado río. El cadáver fue enviado al Instituto Regional de Ciencias Forenses, en esta ciudad de San Francisco y Macorís, para los fines correspondientes. NTN, Robinson Polanco